Hola chicos, muy buen día, espero que se encuentren muy pero muy bien, estamos hoy en un día más, gracias a Dios para el canal de YouTube de Spa en tu casa, bienvenidas, soy Ana, les doy la más cordial bienvenida y vamos a hacer el día de hoy un serum de vitamina C casero, muy muy sencillo, con solo dos ingredientes y va a ser facilito además esta es una sustancia antioxidante y nos va a ayudar a neutralizar los radicales libres, nos va a estimular las células productoras de colágeno aparte nos va a unificar el tono de piel y nos va a dar luminosidad a la piel, la vamos a aplicar en el rostro y en el cuello y en el área del pecho entonces muy muy sencillito, vamos a utilizar dos ingredientes que son, la vitamina C la puedes conseguir si vives aquí en México en Farmacias París o puedes utilizar las pastillitas de vitamina C, yo estoy utilizando las pastillas, estoy utilizando estas pastillas de vitamina C y vamos a necesitar media taza de agua un envase, si lo tienes oscuro de preferencia yo tengo este pero lo vamos a forrar de papel aluminio para que no le de el sol no le de la luz porque se oxida muy rápidamente entonces vamonos rapidito sin mas ni tanto bla 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 a preparación lo que vamos a hacer es que tenemos aquí nuestras una cucharadita de vitamina C en polvo yo utilice mas o menos como 9 pastillas que son, se las voy a enseñar son de este tamaño las pastillitas que utilice y es una cucharada de vitamina C la voy a agregar en mi media taza de agua vamos a agitar generosamente hasta que el polvo se integre a el agua ya que lo tenemos desintegrado todo el polvo lo que vamos a hacer es que vamos a llenar nuestra botellita esta botellita yo la tengo reciclada de un producto que tenía para manos la vamos a llenar ya que tenemos nuestro frasquito lleno lo que voy a hacer es que lo voy a tapar con papel aluminio para que no le de los rayos del sol tapamos y vamos a utilizar este serum dos veces al día después de lavarnos la cara antes de ponernos la crema hidratante y nuestro protector solar lo único que vamos a hacer va a ser ya nos lavamos la carita, ya nos la secamos y vamos a hacer esto vamos a poner la crema hidratante y la ponemos en la cara en el cuello y en el pecho y lo dejamos a que seque ya que se haya secado vamos a poner nuestra crema hidratante y nuestro protector solar y tan tan así de sencillito procuren tenerlo en un lugar donde no le de la luz para que no se les oxide espero que les haya gustado y que le den dedito arriba si no se han suscrito suscríbanse que siempre serán bienvenidos cuídense mucho chicos que tengan un día sensacional y no se les olvide pasar al canal de Ana a la mexicanisima que son recetas de cocina en la cajita de información les dejo el link y aparte les voy a dejar los ingredientes para preparar nuestro serum cuídense mucho chicas que tengan un día fantástico sensacional y abur suscríbanse denme dedito arriba y espero sus comentarios en la parte de abajo del vídeo abur